La modalidad lingüística andaluza. El castellano o español se habla donde se habla. Se habla en España. ¿Dónde más? En América del Sur. Peaza, dibujo de América del Sur. Menos en Brasil. ¿Qué dicen Globo de Oro? ¿No? Balón de Oro como es en brasileño. Portugués. Globo de Oro, Balón de Oro. Bueno, ¿dónde más se habla el castellano? En Estados Unidos. Si os vais a la pisilla aquí. A Florida, en Miami, así. Y por el sur, Nuevo México, Texas. Un montonazo de gente que habla castellano. Y en Filipinas, que es un sitio así en el que nadie piensa, pero en el que se está perdiendo bastante. Entonces hay un montón de gente que habla castellano. En cada sitio hablan de un modo distinto. No es lo mismo, ni siquiera en España, cuanto más en América del Sur. Que hay argentino. Hay uruguayo, que es parecido al argentino, pero no es igual. No os confundáis. Colombiano. En Colombia se habla distinto. En Venezuela parece Colombia. En México, ¿cómo se habla el castellano en México? Pues se habla así, no sé por qué. Parece que están apretados o algo. Y en España no se habla igual. En Granada, en Granada no se habla igual. Que en Madrid, que en Asturias. Dicen que el español mejor hablado es donde Valladolid, Salamanca, un sitio así. Mentira. El español mejor hablado es en Andalucía. ¿Vale? Tenemos más vocabulario. Lo usamos con más riqueza y tenemos muchas más expresiones. Pero eso nunca lo va a aceptar nadie. Nunca, jamás. Porque en Andalucía, ¿cómo somos? Catetos. En Andalucía, somos tú unos catetos. No sabemos de nada. Juan Ramón Jiménez, un cateto. Lorca, un cateto. Picasso, un cateto. Esto está lleno de catetos. No sabemos ni hablar ni nada. ¿Sabes? Más andaluzas así, que sean catetos. Famosos. ¿Cómo? ¿Cómo? Sergio Ramos. Pero Sergio Ramos no es que sea cateto. A eso es donde yo voy. Es el gracioso. ¡Ay! ¡Qué gracia tiene! Porque hablan andaluz. Perdona. No. Respetame igual que yo te respeto a ti. Y porque hable sevillano, no soy gracioso. Digo las cosas igual. Tiene más de un vídeo donde salta porque se ríen. Así directamente. ¿Qué pasa? No puedo estar más en contra de Madrid. Del Madrid de Sergio Ramos. Pero, cuando tiene razón, tiene razón. Entonces, ¿por qué le llaman modalidad lingüística andaluza? Porque en distintas partes de España, en Sudamérica, se hablan distintas formas del español. Y esta es una forma que tiene unas ciertas características. Aparte de las modalidades lingüísticas, en España se hablan otros idiomas. ¿Qué son? El vasco. Pues ya te digo. Idioma. Bueno. Bueno. ¿Cómo se dice ambulancia en vasco? Ambulancia. Claro. Si yo me invento un idioma, añadiendole K al final de cada palabra, así me invento yo cualquier idioma. Clingon. El clingon de Star Trek es más idioma que el vasco. Pero. ¿Qué? ¿Perdona? Estoy dando mi opinión. Estamos en un país libre. ¿Qué diferencia? Que ellos tengan un idioma, o que los catalanes tengan un idioma, o que los gallegos tengan un idioma, o que el país valenciano tenga un idioma. Hay más en España. Hay una cosa que se llama Bable por aquí, en Asturias o Gantabria, que está todo chulo. Pero habrá un poco gente. ¿Cuál es la diferencia entre que ahí tengan un idioma y nosotros no? ¿Eh? Frase. Un idioma es un dialecto con armada. O sea, es un dialecto donde la gente que está allí tiene un ejército y como no hablan lo que dicen ellos, te dan. Pues eso es así. Aquí, 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 aquí. Y luego ellos se van a escudar en la historia, es que ya han muchos años, hay que defender el autóctono. Pero, tú puedes venir a trabajar de aquí a aquí sin saber el idioma. Pero al revés no es igual, aquí tienes que aprender el idioma. ¿Por qué? Porque nosotros no decimos, tenemos el idioma andaluz y ya está. El que venga, que lo aprenda. Pues porque no somos así, simplemente. Tenemos gramática, nos la inventamos rápido. Vocabulario. Tenemos para hacer 10 diccionarios de cualquier otro idioma. ¿Ves? Hay diccionarios de cada pueblo. Tú te vas a cada pueblo y hay un diccionario. Hay palabras que son comunes, pero hay muchas otras que no. Y tenemos cultura. Tenemos un montón de escritores, pero nunca nos ha dado por decir... Yo creo que somos más abiertos, más... Y nos viene bien, porque... ¿Para qué nos vamos a separar? Quiero decir, no viene bien separarse, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? No, eso dicen, sí, que somos catetos, que somos flojos, que hablamos mal. Bueno. Hablamos mal, pero nosotros nos decimos... La cogí número. ¿Vale? No. Perdón. Esto es el complemento directo. Y esto es el indirecto. ¿Vale? Entonces es, le cogí número. Entonces aquí dice esto, que no sabe. Lo más básico del lenguaje, sí es un cateto. Yo no. Yo sé usarlo. Tengo mi forma de hablar, distinta. Mi forma de pronunciar, distinta, pero yo sé hablar. Otro fallo muy común, que es... ¿Me dijo de qué? Vamos a ver. Decir, no lleva complemento régimen, no rige preposición, y él me dijo qué. Entonces, quien comete estos errores es un cateto. De los peores, ¿por qué se quiere poner fina? Esos son los peores de todo. Entonces yo no soy cateto por... Y otra cosa, ya, vamos a ponerlo verde. Ahí está, los que no saben hablar. La Junta Andalucía dice que fomenta el habla andaluza, pero si veis el telediario, todos hablan súper fino. O sea, te lo juro. Si tú fomentas el habla andaluza, contrata gente que habla andaluz. Cojonato. Fomentamos que hablan andaluz, pero no te vamos a contratar. No, es que esto era un cateto. Los mismos andaluces nos echamos las piedras sobre nosotros. Eso, los que tratan en la tele para hacer los anuntes de limpieza. Ellos van a ir a tener las piadas. Sí. No, no, es verdad. Sí, sí, a la serie esta, Médicos de Familia, la pusieron verde. Digo, pero no, no, no. La limpiadora es andaluza. Bueno, ya está. Estos los italianos son unos mafiosos. Y ya está, venga. Es que no... Bueno, característica del andaluz. Seseo y seseo. Seseo, ¿dónde hay? Sevilla. Los Miarma, sesean. ¿Dónde más? Yo no sé mucho. Si en Córdoba no... ¿Eh? Eso es Granada, ¿no? Y Córdoba. ¡Ay! ¡Ay! Córdoba. Y Granada, Granada. ¿Cómo? Y yo, pero eso en todos lados. Dice seseo. Consiste en pronunciar el sonido zeta como ese. Por ejemplo, zapato, socio. ¡Ay, Dios mío! Y cesear, que es lo que yo hago, consiste, consiste, estoy ceseando. Y no... Por eso c- sigue siendo ingeniero y ceseo. Soy ingeniero y ceseo. Hola, soy ingeniero y ceseo. Hola. Y no pasa nada, no c- menos. José, socio. Dice la producción seseante, predominan en gran parte de Córdoba, la zona central de Huelva y el norte de Sevilla y Málaga. ¿Norte de Málaga? ¿Los antequeras sesean? Sí. ¿Sí? ¿Los de Campilla? ¿Eh? Eso habla igual a los sevillanos. Sevillanos. Córdoba y Inamérica. Y los ceseantes somos los del sur. Yeísmo. Yeísmo. Esto es buenísimo. Dice... Consiste en la producción del sonido E-G como I griega. ¿Eh? Ya está. Paella. Paella. Un poco como lo argentino, ¿no? No es paella. Yo digo paella. Yo digo paella. Paella. ¿Quién habla así? Paella. Por aquí no. Tendrás que ir a otro... No sé dónde. Paella. Illo. 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 Por aquí no. Alternancia de los sonidos L y R. Vamos a ver. ¿Eh? Furbo. No. Pero es que ahí no. Ahí no. Ahí no. Ahí... Furbo... Es una T y lo cambio por una R. Y a la L que le den por culo. Furbo. No. Ahí... Ahí L y R. A ver dónde hay L y R. Ah, ya está. ¿Cómo? El ratón. El ratón. Sí. El ratón. Pero yo creo que ahí se pierde la L. Y porque tiene una R detrás... El ratón. Pero... ¿Habéis manejado un ojo de cálculo o no? ¿Cómo se llaman los cuadritos estos donde se meten las fórmulas y eso? Cerda. Cerda. No es una celda. Jamás. Tú a esto le vas a decir celda. Esto es una cerda. Es que no le guste peor para él. Relajación y pérdida de la D intervocálica. Trapa calamaera. Trapa calamaera. Estoy reventado. ¿La D? Poco. Pronunciación de la H con aspiración. ¿Cómo es? ¿La H con aspiración? No. Mosca no. Ahí es la S por la H. Cuando una palabra tiene H. Y yo me tienes harto ya. Pero es que... Te dicen... Es que tú eres un cateto. No, no, no. Te estás equivocando, Quillo. Yo es que me tienes tan harto... Que yo... Digo... ¡Harto! Me tienes harto. Aspiración y eliminación de la S al final. Llega un momento en que tú no distingues. Coge las botellas. Coge las botellas. Coge las botellas. Coge las botellas. En mí... Complicado. La S es esa del final. Entonces se entiende por el contexto. Si hay muchas botellas... Pues coge las botellas. Pero si hay una nada más... Coge la botella. Hay un poquito, pero... Y dice... Pronunciación fricativa de la H. Fricativa. Esto en Cádiz. Picha. 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 Por Dios. Tú vas a Cádiz y dices eso... Y yo creo que se muere un gatito. Picha. Y otros rasgos. Dice... Rasgos morfocintácticos. Uso del pronome personal. Ustedes en lugar de vosotros. ¿Vale? Y ustedes que vayas esta tarde. Y los diminutivos... Illo. Illa. En la zona occidental. E Ico. Ica. En las hablas más orientales. En Granada y eso. Hay gente que dice Ico. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, hombre? A ver. Una palabra que le puedo poner Ico. O Ica. ¿Cómo? Bonico. Bonica. Eso lo dicen allí. Aquí no. Y aquí es Illo Illa. Siempre. Qué bonito el ándalo. Es una riqueza. ¿Para qué no? ¿Habéis visto el vídeo del padre con el hijo? ¿No lo habéis visto?